Los productores nicaragüenses que participaron en la feria AgriTrade 2009 que promueve la integración y fortalecimiento del sector industrial centroamericano regresaron a nuestro país con buenos resultados, pues posicionaron sus productos en nuevos mercados como Estados Unidos y Guatemala, además de negociar sus primeras exportaciones. De manera que aunque tenemos calidad y somos productores de productos con alta calidad tenemos que continuar trabajando en lo que es la calidad y las certificaciones. Los productos nicaragüenses son comercio justo también, eso es lo que practicamos. Entonces son hechos por energía renovable, es comercio justo, trabajamos con productores pequeños, trabajamos con cooperativas de mujeres y es orgánico. Si vamos por nuevas experiencias, queremos aumentar los niveles de exportación y asegurarnos ya mercados establecidos como el mercado de Miami, el mercado de Guatemala, de El Salvador que es donde nuestros productos tienen mayor aceptación porque es donde están las mayores cantidades de latinos. Y como decíamos anteriormente, somos los mayores productores de frijoles del área centroamericana. Los precios de los productos nicaragüenses han sido un factor fundamental para la introducción en nuevos mercados y crecer en volumen de exportación. Nicaragua se ha posicionado en un mercado internacional vía precio. ¿Por qué? Porque competimos internacionalmente con Costa Rica, quien ha sido el que ha estado por el mercado en los últimos 25 años y la calidad de ellos es muy buena, nuestra calidad también es muy buena, pero ellos han creado un nombre a su producto. Entonces, la única forma en que logramos entrar al mercado fue vía precio. Teníamos que estar por debajo del mercado para poder accesar a estos clientes que ellos abastecen. Los productos ofertados en la feria poseen el máximo nivel de certificación, según el gerente general del Centro de Exportaciones e Inversiones CEI. Pero los productores continúan demandando mejores políticas para tener una mayor competitividad. En estos momentos de crisis se necesitan políticas económicas que incentiven, para que nosotros, los productores, los comercializadores, los acopiadores de grano, tengamos mayor presencia en el mercado. Muchas veces la crisis hay que aprovecharla vendiendo más, exportando más, que así construimos más a este país y sacarlo adelante. Esta feria contó con la participación de 114 empresas centroamericanas y compradores de Estados Unidos, Canadá y Europa. Los productores nicaragüenses que participaron fueron respaldados por el Centro de Exportaciones e Inversiones CEI. Informó Carla Lara en 11 Noticias.